No pierda la esperanza, por favor. Le aseguro que estamos haciendo todo lo humanamente posible para encontrar a su hija. Ya, 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 ya sé que es fácil decirlo, pero, pero confíe en nosotros. Sí. No, por Dios, no. No, usted puede llamar todas las veces que necesite. Claro que si, no molesta nunca. Gracias, gracias a usted. Venga, buenas tardes. ¿Quién era? La madre de Elena. Pobre mujer, debe estar pasando un calvario. Sí. Está convencida de que a su hija le ha pasado algo y que desde luego no se ha ido de manera voluntaria. Algún avance. Algún. Son muchos días ya. Sí. Pero materialmente estamos haciendo todo lo que podemos. Ya, pero para una madre nunca es suficiente. Lo sé. Es que para ella no tiene ninguna lógica que Elena haya desaparecido de manera voluntaria. Estaba muy unida a su hermana y encuentra incomprensible que haya desaparecido justo cuando despertaba del coma y daba síntomas de recuperación. Todavía sigue en coma, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo caso responde a un móvil. La desaparición de Elena, voluntaria o no, también debe de ser alguna motivación especial, ¿no? Sí, pues yo no se la encuentro. De verdad, yo no se la encuentro. Esto es un puzzle que no tiene ningún sentido y yo estoy perdida, vamos. Eh, inspectora. ¿No puedes venirte abajo? No, no puedo. Pues creo que ya lo he hecho. No sé. Empiezo a pensar que soy una inutilidad para esta comisaría. Tú. Anda, anda. No digas tonterías. No, no digo tonterías, Emilio. Han asesinado a una de mis agentes y soy incapaz de encontrar al asesino. Ha desaparecido otra y no sé ni cómo ni por qué. Y un grupo de ecoterroristas están amenazando al barrio y no sé ni por dónde empezar a buscarlos. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que en esta comisaría es la primera vez que se nos acumulan los casos sin resolver? Por favor, eso forma parte del día a día de cualquier comisaría. Ojalá el mundo fuera un lugar apacible y tranquilo, pero por desgracia no lo es. No, lo que te estoy diciendo es que por primera vez en mi vida estoy desbordada y perdida. Y no sé, a lo mejor estoy demasiado mayor para esto. ¿Quieres que te recuerde quién resolvió el caso del violador de la máscara? ¿O quién fue la inspectora que desarmó a un enfermo que tenía retenida a su familia en el centro de salud? ¿Y lo que hiciste por Lorena? Evitando que cayera en manos de unas redes yihadistas. No se puede vivir del pasado, Emilio. Pero si se aprende de él y tú parece que lo has olvidado todo. Una de las virtudes de un policía es la paciencia. ¿Qué? Pues díselo a esa pobre madre que me acaba de llamar. No, te lo digo a ti. Claudia, escucha. Tenemos que esperar. Seguir siendo positivos. Tenemos que estar ahí atentos porque los malos siempre cometen un error y lo sabes. Y ahí estaremos nosotros para atraparlos. Ojalá sea como tú dices. Lo será. Lo que no sé es cuánto tiempo voy a poder trabajar con tantos frentes abiertos sobre mi mesa. En esta comisaría hemos pasado momentos muy malos y hemos salido adelante siempre. Solo es uno de esos momentos. Y ¿sabes qué? Vamos a encontrar al asesino de Laura. Sí, y descubriremos qué es lo que ha pasado con él, ella. También. Y también vamos a desarticular esa célula de co-terroristas. Y ¿sabes por qué lo vamos a hacer? Porque es nuestro trabajo y porque nos pagan para ello. Pero sobre todo, y lo más importante, porque lo hacemos muy bien. Eres un gran motivador y pareces un entrenador de fútbol. Perdón, siento interrumpir. Sí, dime, Lías. Tengo buenas noticias. Una pista sobre el asesinato de Laura. Pues suéltalo ya, por Dios. Pues acabo de hablar con un armero que asegura que es el fabricante de la ballesta con la que se mató a Laura. ¿Tú estás seguro de eso? Bueno, todo coincide. La descripción de la saeta, la potencia de tiro del arma, toda la parafernalia medieval. Yo creo que estamos en la pista correcta. ¿Y sabemos algo del hombre que compró el arma? Aún no, pero Antúnez se ha quedado con él y se lo va a traer a comisaría en cuanto acabe la feria esta de la Plaza Mayor. Está dispuesto a colaborar con nosotros en todo lo que haga falta. Entonces, ¿él mismo vendió la ballesta? Exacto, vio al comprador. Y nos podrá dar una buena descripción para hacer un retrato robot. Bueno, voy a preparar toda la documentación para que esté todo listo. Corriendo, Lías, corriendo. Te lo dije a Miralles, con paciencia los resultados llegan. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, caballero. Ha sido de gran ayuda su colaboración. Un agente le acompaña a la salida. Gracias. ¿Te crees lo que nos ha dicho? ¿Y por qué iba a mentir? Hombre, le podríamos meter un buen puro. Para comprar ballesta se necesita licencia de armas y este tipo ni se preocupó por pedírsela a sus clientes. Yo creo que dice la verdad. Él se la vendió con la esperanza de que la colgara a la pared, que es lo normal, ¿no? De que se fuese por ahí matando a gente. Además, según la entregó, el arma no se podía disparar. Mira, si alguien se ha saltado la ley ha sido el malnacido este que estamos buscando. Ahora ya le ponemos una cara. Oye, ¿por qué no damos un repaso de lo que tenemos antes de hablar con los jefes? Sí, empiezo. Vamos a ver. Tenemos de momento a un tipo, al parecer joven, que se presentó de golpe en el taller de un maestro armero para encargar una réplica exacta de una ballesta del siglo XIV. La ballesta lleva vergas de metal, nuez de hueso y cargador de pata de cabra. Exactamente. Es una réplica exacta de una ballesta del siglo XIV. Fue a recogerla a los quince días y desde entonces el armero no sabe nada de este tipo. Ahora solo nos queda encontrar a este tipo. Solo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Tenéis algo nuevo, no? A ver, Martín, te contamos. Bueno, pero ¿sabéis o no sabéis algo nuevo del asesino? Sí, para el carro. Esto es lo que tenemos. ¿Te suena algo? Debería sonarme. Bueno, no sé. Quizá pudiste verle alguna vez con Laura. Estamos intentando relacionarlos. No me suena de nada. Vamos que no. Lo he visto en la vida. Pero un momento. ¿Me estáis diciendo que este es el asesino de Laura? Creemos que sí. Bueno, este tipo encargó a un maestro armero una réplica exacta de una ballesta del siglo XIV y también unas flechas específicas iguales a esta, que es la que mató a Laura. Flechas nosaetas. El armero echa en que son dos cosas distintas. Y ya está. Eso es todo. ¿Te parece poco? Tenemos el retanto robot del asesino. No sé. Habéis comprobado si lo compró con tarjeta. Martín, también nos vas a enseñar a hacer nuestro trabajo de verdad. Sí, lo hemos comprobado y no, no lo compró. Bueno, perdóname. Pero entonces seguimos igual. ¿Por qué no sabemos nada del comprador? No, Martín. Nos seguimos igual. Tenemos una descripción detallada de este tipo que nos dio el armero. Y también sabemos específicamente qué arma buscar. Me parece que tenemos más que ayer, ¿no? También tenemos lo del escudo. ¿Lo del escudo? ¿Qué es lo del escudo? Me parece que este tipo mandó grabar ese dibujito en la ballesta. No sabemos si se trata de un sello o de un escudo heráldico. No lo habíamos visto antes. Un lobo y una torre. No, una loba y una torre. Eso es lo que dijo el armero. ¿Y eso importa? Bueno, en este caso sí. Cualquier detalle puede ser revelador. El armero dijo una loba y una torre, Martín. ¿Te suena haber visto ese dibujo antes? No, la verdad es que no me suena. Pero si no se importa, le... Oye, Martín, de verdad, ahora lo importante es que te tranquilices. Como verás, estamos mucho más cerca de atrapar al asesino. Como verás. Okey. Como ves, Martín, de verdad. Música Música Gracias por ver el video.